Yo quiero que tú me pidas disculpas públicamente ahorita, pídame disculpas ahorita mismo, públicamente. Evidentemente está molesta porque no me ha saludado ni me ha dado cara. Está desinhibida, está suelta, está maniática, está marqueteándose, está dejando en ridículo a ella. Tú no tienes ningún derecho de haber malogrado mi madre. Yo no he malogrado tu madre. Yo no he malogrado tu madre. Cuando estoy haciendo mi trabajo musical, soy tigresa del oriente y por lo tanto yo me meto en mi personaje. Pero fuera de un escenario soy la señora Judith Bustos, madre de familia. En mi país me maltratan mis propios compatriotas. Esa señora porque hace música o porque compone canciones, está loca, es algo absurdo. Yo tengo la personalidad bien puesta y a mí nadie me va a derrotar, nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Gracias!